Trazan como prioridad en Izamal emprender acciones de remozamiento en el primer cuadro de la ciudad con recursos que permitan recuperar la belleza del centro histórico, afirmó el alcalde de este municipio, Fermín Humberto Sosa Lugo. Necesitamos igual gestionar recursos para estar trabajando no solo en el embellecimiento del centro histórico de Izamal, sino también recuperar esos espacios que Izamal se ha realizado por etapas, y la primera etapa del centro histórico es la calle 31, de acá de la entrada, la que recibe a todos los visitantes que vienen de Mérida, y hemos visto que ya necesita una manita de gato, ya necesita un rescate de nueva cuenta. Por su parte el alcalde Fermín Sosa trazó como relevante en su gobierno la atención en materia de salud de las cinco comisarías y su cabecera. Para nosotros es un gran programa que la gente nos pide, que la gente necesita todo lo que sea de salud, al contrario nosotros igual nos vamos a sumar en lo que es el programa de salud, igual nosotros en campaña nos comprometimos con los ciudadanos de las comisarías más bien, de llevarles los servicios de atención de salud a las comisarías, y en eso estamos trabajando para que también en cualquier momento estemos con los apoyos de salud en las comisarías. Al ser cuestionado sobre los principales problemas en materia de salud, dijo que la cercanía del municipio en la capital yucateca les permite brindar una buena atención médica. Bueno, pues graves no tenemos realmente, cuando afortunadamente Izamal está cerca de Mérida, nosotros hemos estado trabajando en Izamal, Izamal desde ya varias administraciones atrás, han dado el servicio de transporte, de traslado de pacientes a la ciudad de Mérida, a los diferentes hospitales que tiene igual el gobierno, y realmente lo que queremos es brindar una mejor seguridad en salud. Por último, el herín Fermín Humberto Sosa Lugo recordó que la semana pasada el gobierno del estado le entregó tres ambulancias, que se suman al padrón vehicular con el que se refuerza la atención médica. Con imágenes de Daniel Martínez, reportando para Eclipse Noticias, Wilberchamp. Eclipse, Televisión Digital.